Buenas tardes. La convocatoria ha sido rapidito, dice, convocatoria en otro trabajo de la Comisión de Edificios de Educación, Cultura y Festividades Cívicas, citada para la fecha miércoles 10 de octubre de 2018, a las 10 horas, en el lugar que ocupa la Sala de Regidores de la Planta Alta del Palacio Municipal, en calle Velustiano Carranza Nº 1, Ustanda de Navarro, Jalisco, bajo el siguiente orden del día. Primero, lista de asistencia y esta se va a desahogar con su firma que tengamos aquí al final del acta. Y declaración del córum legal, siendo 2, 3, 4, 5 y tenemos un pendiente nada más, 6, tenemos córum legal para poder llevar a cabo legalmente esta asamblea. El segundo punto es la instalación de la Comisión Permanente de Educación, Cultura y Festividades Cívicas, el tercero, asuntos varios y el cuarto, la clausura. Anterior con el fundamento de los artículos 27, párrafos 6 y 49 de la fracción tercera de la Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, y los artículos 60 y 79 del Reglamento de Gobierno y la Administración Pública de Ustanda de Navarro, Jalisco. Lentamente su servido. Bien, muchachos, pues entonces, el primer punto que sería la lista de asistencia, la desahogamos. Y entonces, en el favor de firmar la parte trasera de la convocatoria para que queden sentados su rúbrica. Muy bien. Gracias. 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 Gracias, señores regidores. Bien, continuando con nuestra orden del día de la convocatoria, tenemos la instalación de la Comisión Permanente de Educación, Cultura y Festividades Cívicas. En este punto, para mí me es grato contar con la presencia de ustedes, con el fin de estar trabajando en equipo en beneficio de la propia comunidad. Por lo tanto, como presidente de la Comisión de Cultura, Educación y Festividades Cívicas, pues instalamos en este momento la Comisión y ojalá que todos los acuerdos y todos los apoyos y todos los pensamientos que se tengan de parte de nosotros que formamos esta Comisión sean en beneficio de la propia comunidad. Bueno, de esta manera, pues quedaría instalada formalmente la Comisión. Y el punto que sigue son asuntos varios. Les pregunto a ustedes, señores regidores, si tienen algún asunto que pudiésemos tratar de cualquiera de los aspectos que tenemos que desahogar. Sería educación, cultura y festividades cívicas. Si ustedes se fijan, son tres rubros diferentes. No sé si ustedes tengan algún comentario, alguna idea, algo que ustedes quieran comentar. En mi persona, básicamente, ponerme a la disposición de la Comisión. Muchas gracias. Y en la medida de que mis posibilidades y mis diferentes actividades me lo permitan, estaré listo para estar aquí al apoyo constante de la Comisión. Muchas gracias. Cuente conmigo al 100%, maestro. Muchas gracias. Y estamos a la hora. Muy bien. Sí, regidor. Bueno, pues decirle que para su servidora, la esta Comisión de Educación, Cultura y Festividades Cívicas, tengo una participación probablemente por ello, por ser docente de la Universidad Pedagógica Nacional y por supuesto conocedores de lo importante que es el tema de educación en todos los aspectos, la presencia en los diferentes centros educativos, niveles educativos. Y no se diga la parte de cultura, que es uno de los aspectos que seguramente, y porque así es como lo estamos viendo, de acuerdo al plan de esta administración municipal, va a tener una presencia muy importante. Y bueno, se acercan las festividades cívicas que son a lo largo del año. Propongo que hagamos una propuesta por escrito, en particular con cada uno de los integrantes de esta comisión, que se pueda llevar a cabo a la integración del programa y el plan operativo ya previamente realizado, pero que lo podamos también mejorar o a lo mejor ampliar con las diferentes aportaciones que podamos realizar. Toda vez que las actividades y todo lo que implica esta comisión, pues son amplias, son muchas, y requieren de una participación muy exhaustiva por parte de todos nosotros. Y de igual manera me pongo la orden en todo lo que se tenga que aportar, principalmente para que esta comisión, pues realice todas las actividades, edilicias que están para presentarse tanto en el programa de nuestro presidente de la comisión, como también en el plan operativo de cada una de las áreas y a sus órdenes. Gracias, regidora. Muy bien. En el mismo tenor que mis compañeros regidores, pues manifestarles aquí a la comisión que existe toda la disposición por parte de mi persona para que esta comisión se desenvuelva de la mejor forma posible en beneficio de nuestro municipio y para que este se desarrolle de una forma adecuada y evolucione al mismo tiempo que de las necesidades de la población de nuestro municipio. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, yo nada más también, igual, señor regidor, me pongo a disposición dentro de las posiciones que me corresponden como vocal de esta comisión, con lo cual es muy amplia, es básicamente uno de los pilares, vaya, del municipio y no nada de un municipio a nivel nacional, son pilares dentro de lo que es cultura, educación y festividades cívicas. Entonces, pues estamos en la mejor disposición de trabajar, como hay y al cubo algunas propuestas ya no vamos a verlo como partido, sino como unidad entre todos para sacar adelante un proyecto que viene siendo a nivel municipal. Y pues reiterando nuevamente mi gratitud por haberme contemplado dentro de él, quedamos a la disposición, señor regidor, con todo gusto. Muchas gracias, señor regidores. Me da muchísimo gusto escuchar sus expresiones porque, bueno, tener un equipo bonito, un equipo fuerte y un equipo que tenga toda la disposición para poder trabajar, logramos, se logran muchísimas cosas. Y claro, en beneficio, como ustedes lo mencionaron, de la población, me da muchísimo gusto contar con ustedes y con su gran disponibilidad para poder hacer las cosas. Por lo cual yo les propongo que vayan escribiéndome algo acerca de sus propuestas de manera particular, como lo mencionó la regidora Beirut, en el sentido de ir armando nuestro plan de trabajo anual. Y les propongo también que pongamos, posteriormente, si gustan, alguna fecha de reunión, para fundarlos y revisar las propuestas que en cualquier momento ya tengamos escritas para poder armar el plan de trabajo. Les adelanto un poco el plan de trabajo de cultura, que está en un 60% ya por todo el trabajo que hemos estado realizando con el equipo de trabajo de cultura, particularmente con el director y con el director. Y de educación, no. Precisamente, esperando, pues, esta reunión para podernos de acuerdo sobre el punto. Y que ustedes propongan, si gustan hoy o enseguida por medio de WhatsApp, en qué momento nos podemos reunir ya propiamente como comisión para adelantar, trabajar y adelantar un poquito, porque recuerden que tenemos una fecha para poder hacer la entrega de los planes de tu trabajo. O sea, se los dejo a su consideración, muchachos. Independientemente, con el permiso de usted, maestro, independientemente del plan de trabajo que se presente, es algo quizá global. Sí. Y sobre la marcha podemos tener algún tipo de modificaciones, mejoras, con el ánimo de poder ofrecer, pues, un programa todavía más fortalecido. Muy bien. Entonces, yo deposito mi confianza en usted, con el ánimo, y más que nada por los tiempos, que el próximo martes tiene que presentar la documentación específica, se presente el plan de trabajo como usted lo tiene considerado, y sobre la marcha, poderle estar sumando nosotros, al cabo, siempre es en beneficio de un objetivo en común. ¿De qué les parece el señor Regidores? Sí, es que se podría manejar de una forma generalizada y ya en el transcurso del tiempo se puede ir desmenuzando y haciendo las actividades más específicas. Cuadrísimo. Yo lo que quería comentar, señor Regidores, es, bueno, a lo mejor es una propuesta mía, el regidor, el ver ahorita los puntos críticos que tenemos dentro de estas asignaturas, una de ellas es educación, buscar cuáles son los, cómo podemos fortalecer este tipo de puntos, pero antes que nada hacer un análisis de cuáles son en realidad las situaciones críticas y cómo poder trabajar en ello para sacarlo como prioridad. Dentro de eso, a mi cuestión es, si todos hacemos un plan de trabajo, yo creo que va a haber un poquito de bombardeo por todos lados y no nos vamos a completar a sacar trabajos sólidos. Si nos canalizamos dentro de la educación, en instituciones, en diferentes situaciones, pues preguntarles, hacer un consenso de qué es la necesidad primordial de cada una de las problemáticas que están presentando y sobre eso enfocar principalmente alguna de nuestras propuestas. Igual en Cultura nos hace mención usted que ya va a cerca de un 60%, entonces yo creo que hay festividades cívicas, a lo que veo también ya va un poquito avanzado usted y su equipo de trabajo. Es poco en la actividad cívica, pero sí un poco. Entonces, ahorita, regidor, no me va a dejar mentir, hay una problemática grave dentro de algunas instituciones y dentro de algunos proyectos también que hay enfocados hacia la educación y a mí se me haría una forma de propuesta que lo consideraran para atacar los problemas de raíz. Si atacamos por ahí, como dicen, el fruto, no tiene caso si la raíz la estamos descuidando. Entonces, es una propuesta, señor regidor, con todo respeto. No sé ustedes qué opinen. Hacer un análisis de problema, problemática y cómo buscar una solución entre todos. Igual apoyarnos por ahí con los directivos, pues para que también son los que van a tener la responsabilidad principal con los... Con el tema operativo, ¿verdad? Así es, ok. Entonces... A mí me parece excelente, regidor. Si gustan, en caso de que alguien no pueda por sus ocupaciones y los tiempos, no hay problema. Nos podemos contar quiénes en este momento podemos tener el espacio. Porque a mí sí me importaría conocer este tipo de problemática que ustedes han visualizado. Porque yo he visualizado hoy, a lo mejor así nos vemos y vamos a hacer el conjunto, ¿no? Y empezar a trabajar con la prioridad. Particularmente en la campaña nos dimos cuenta de varias cosas que estaban siendo problemas, pero ya de así prioritario resolver. Y bueno, pues eso se los traemos en la cabeza, pero... Pero también tener en cuenta cuál es la competencia. O sea, ¿hasta dónde podemos llegar nosotros? ¿Por qué? Porque la educación tiene que ver de grandes grupos federales, estatales. Y hasta dónde nosotros podemos intervenir como ayuntamiento, ¿verdad? Estar conscientes. Muy buena observación, regidora. Y otra cosa que es muy importante valorar, en el ánimo de sumar y no de... Ahora sí que señalar alguna otra escuela, pues el municipio cuenta con más de 108 escuelas. Entonces, ver cuáles son los alcances y sobre todo qué es lo que podemos ofrecer. Exacto. Porque también no nos conviene, pues como ayuntamiento, que tengamos por ahí una mala experiencia, un maltrato, porque necesidades son muchas, muchas, muchas. Y todo recae sobre un principio que desafortunadamente es el económico. Entonces, que lo valoren bien con el ánimo de sumar, porque al final de cuentas, las 108 escuelas tienen necesidades, unas más que otras. Y si empezamos a canalizar, los esfuerzos no nos ajustan para poder, en mi opinión, atender las 108 escuelas. Yo comparto el tema con la compañera licenciada, el hecho de ver hasta dónde son nuestros alcances como municipio y no quedar mal. Muy bien. Eso es. Muy bien. Este, como director de escuelas... Ah, perdón, perdón. Comentarle que con la nueva ley de obra pública, la mayoría de las obras que se van a ejecutar en lo que son planteles educativos correrán por cuenta del CIOP. Es importante que, como es un OPD, tanto la de educación como la de obra, es importante empezar a hacer nuestro diagnóstico de cada escuela y meter la petición, que eso es lo que realmente nos compete a nosotros, que se haga la gestión ante la DERSI, de ahí a la CIOP, y también por obras públicas a apretar para ver si lo pueden subir a plataforma y que se empiecen a mover los mecanismos necesarios para que esto vaya generando. Como dice el compañero Gustavo, son 102 escuelas, de las cuales a lo mejor las 102 se ocupan. Algunas ocupan remodelación de baños, algunas ocupan remodelamiento de áreas verdes, algunas ocupan lugares de encuentro, o mismos salones que me considero que, por ejemplo, en la escuela Mano Narciso Mendoza, hay un salón que al norte dan cuarto y al sur dan quinto, en el mismo espacio físico. Entonces, nos vemos rebasados en ese sentido, ocupamos más espacios físicos. Entonces, yo pienso que hay que hacer un diagnóstico, pero confío en que usted nos puede apoyar con el plan de trabajo anual y vamos partiéndose de eso y vamos arrancando sobre pasos firmes, un paso a la vez y poder lograr mucho para el municipio de Oplanda. Muy bien, gracias. Ya por último, Riqui, yo quería, ahorita que me vino a la mente, ¿qué tipo de prioridades vamos a tomar en consideración? Una pregunta. ¿Qué prioridades vamos a tomar? Bueno, miren, a mí se me, por lo de la campaña se me está ocurriendo en este momento infraestructura, porque nos dimos cuenta que hay unas escuelas, bueno, entre comillas, que están bajo un árbol. Me quito la palabra. Hay otra importante, maestro, que me gustaría, y sería la de el no ausentismo de los maestros, que para mí es primordial. Podemos tener el espacio físico, pero si no contamos con la asistencia del maestro, pues entonces no hay clase, ¿verdad? Entonces, primero yo pienso que debemos de tocar ese tema, ver la gestión directamente con la institución, en este caso la DERSE, y ahí tener el lazo constante para saber exactamente cuáles son las faltas que tienen en cuestión de personal, y si ellos tienen también una estadística de cuáles son los maestros que regularmente por una u otra circunstancia no se presentan a las planteles, pues entonces ahí ver esas partes flacas que tenemos y reforzarlas con la gestión, que eso es lo que nos compete, ¿verdad? Muy bien, entonces ahí serían dos partes. Maestro, no tengo la plena información al momento, pero a través de redes sociales me di cuenta que tanto el municipio de Unión de Tula, el municipio de Casimiro Castillo y el municipio de La Huerta recibieron dinero para canalizar a ciertas escuelas de la cabecera, ¿por qué Auclán no? Esa parte me hace ruido, porque creo que en el municipio de Unión de Tula una escuela recibió que hay 5 millones de pesos, la van a hacer de dos mil, eso yo creo, y La Huerta también estuvo presente, eso fue la semana pasada, hay que investigar qué fue lo que sucedió, o si la administración anterior no hizo el trámite correspondiente, si podemos rescatarlo nosotros, porque Auclán tiene muchas necesidades. El detalle de regidores es que ahorita estamos ya casi en el término de la administración estatal, y mucho del dinero ese que se va a redistribuir es parte de economías, así le llaman en la administración, entonces cuando no hay ejercicio del recurso, ese dinero se le regresa a una bolsa, y de esa bolsa conforme al que pide más, entonces algo merece, ¿verdad? Entonces a partir de ahí ese es el planteamiento, y pues tendríamos que empezar a trabajar los mecanismos para empezar a establecer aquí en la Uplanda. Sí, porque al final de cuentas es eso, o sea, como lo mencionó el maestro, ya independientemente de todo ese municipio, y ver en qué parte quedó la gestión, o si se hizo, o no se hizo, o si no aplicó el municipio, porque pues sí se repartió algo de recursos, y nada más para secundar el tema del arquitecto Mardueño, a mí me parece bien, creo que como comisión podemos proponer que tengamos la información específica de las necesidades de las 108 escuelas, y ahí inicie nuestra labor, porque es cierto lo que dice el maestro Walter, caemos en la infraestructura, pero desafortunadamente como municipio no vamos a tener la capacidad honestamente de poder cubrir, y eso nos abre un frente quizá negativo si empezamos a proponerlo maestro. Entonces ser muy cuidadosos en esos temas, con el ánimo de que esto funcione, porque cuando les damos esperanzas a la ciudadanía, y ahí se agarran. No, es que ya nos dijeron que a lo mejor sí, pues de aquí somos, creo que debemos de ser muy cuidadosos en ese tema, y no generarle problemas al ciudadano. Así es, tiene toda la razón. También podría ser como propuesta abordar campañas de concientización para la cuestión de la asistencia de los docentes, porque en cuanto a las faltas o asistencia de estos profesores, pues no podemos intervenir mucho, es algo que hablaba de cuestiones de competencias, pero sí abordar esta problemática a través de campañas de concientización, porque aquí entonces la autoridad competente sería DERSE, y no el ayuntamiento. Pero a través de programas de concientización podemos lograr este tema. Campañas, campañas. Muy bien, bien. ¿Algo más, muchachos? No. Yo creo que más bien, como ya le he dicho, en vez de campañas, es el acercamiento directo con la DERSE, porque puede ser que una maestra pidió licencia por embarazo, y son las que nos pegan, el que se enfermó un día y pató dos días por cuestión, pero ese no tenemos mucho problema, pero aquel que por ejemplo se lesionó un pie y que no tienen el recurso para suplirlo, pues entonces somos que lo pegan. Yo creo que es importantísimo tener ese acercamiento con la DERSE para analizar ese patado. La otra cuestión es hacer un estudio maestro que sería conveniente situacional de las necesidades de planteles educativos en la planta. Si realmente con los que tenemos son suficientes o si nos hacen falta. Y si nos hacen falta para proponer una donación de terreno. Podemos abordar los dos frentes esta situación. La información que tiene DERSE, porque la tiene ya, y la información que nosotros podamos sacar en campo. Porque es mejor ir a campo y revisar. Es lo que se tiene. Pues adelante, muchachos. Sí, con el tema respecto a lo que comentan, habría que ver también con qué nos vamos a topar, no nada más hacerlo con la DERSE. Recordemos que tienen un sindicato a nivel nacional y ellos se rigen bajo ciertos estatutos que nosotros quedamos completamente ajenos. Incluso la DERSE también se rigen. Tenemos que ver la competencia. Aquí la opción es, está obligada la OPD, o sea, la DERSE, está obligada a tener un cubreincidencia. O sea, aquella persona que también es parte de la obligación, independientemente del sindicato, ellos están obligados a dar el servicio. La DERSE es estatal, ¿no? Creo que ahí la DERSE es estatal. Exactamente. Pues miren, yo les propongo que tengamos un acercamiento con quienes en este momento el jefe de la DERSE para platicar con él sobre el asunto y ver hasta dónde él nos puede auxiliar y también hasta dónde nosotros podemos hacer el jefe de él. Lo importante es que ya nos dimos cuenta que la comisión es extenso. Y tenemos la posibilidad de participar todos. Y siéntanse con toda la confianza del mundo de poder hacer sus comentarios y sus acercamientos. Entonces, si puedo, voy a hacer un último comentario nada más dentro de educación. Yo creo que donde sí podemos infligir directamente es en base a la nueva propuesta educativa que salió, la nueva reforma, donde ya están obligados también los directivos a tener un área verde, a tener un área donde los niños puedan hasta sembrar sus hortalizas. Está dentro de las nuevas normas. Ahí yo creo que el ayuntamiento puede ingerir directamente en apoyar en ciertas áreas para que los niños tengan áreas de trabajo y a la vez de formación. Entonces, sería cuestión ahí, yo sí recalco, el ponernos de acuerdo en los directivos, hacer un análisis de lo que pudiera ser más importante en estos momentos y también cómo complementarlo como ayuntamiento con la nueva reforma que se está manejando a nivel nacional. Digo, son áreas pequeñas donde el ayuntamiento puede apoyarlos con un volteo de tierra, básicamente para hacerles un pequeño cuarto, hacerles algunas actividades, acondicionamiento de áreas también de talleres y ahí sí podemos imprigir directamente. Claro, entonces, por eso les decía yo, hay que valorar más o menos que pudiera ser sustentable a corto plazo y que también postergamos esa cultura con los demás maestros de acercarse, en este caso con el regidor de cultura y de hacerle ver sus propuestas. Eso es lo que yo... Es buena observación, regidor Walter. Aquí lo que yo les comento es que en esta salida a campo que vemos, nos vamos a encontrar con esto y lo vamos a poder... Sí, a contar lo que habíamos acordado, ¿verdad? Sí, a lo mejor. Sí, en cuestión de cultura, yo le propongo aquí a los compañeros de la comisión que se elabore un... como un... una sinopsis de las biografías de todos los autulenses distinguidos y que se haga de conocimiento cada uno de los niños de primaria para que ellos tengan conocimiento quién fue, por ejemplo, este... por un decir, Jaime Llamas García, Subidi Yobra, Atanasio Monroy, este... Gudiño, que nos han representado a la torre. O sea, que sepan quién eres, qué es su trayectoria y... y este... el por qué... el por qué saber de nuestros... este... nuestras personas que tienen reconocimiento, las personas también que están en la rotonda de los palestines ilustres, también hacer... yo siento que sería... este... lo hable para que ellos tuvieran ese... esa... esa información a la mano y que... si alguien les puede preguntar o alguien si puede, este... pedirlesles esa información la puedan dar de primera mano, pero también que sean ellos promotores de la cultura y... y promotores también de nuestros personajes que... que nos puedan dar este realce. Yo pienso que sería una... una... una buena acción y podría incluirse en el programa de... Muy buena idea. Quiero... Muy buena idea. Este... les adelanto un poco. Ya hemos estado en contacto con el que va a ser el cronista de la ciudad. Este... y él se pone a disposición de poder abordar este tipo de temas para apoyar, en este caso, la parte de la cultura y lo vamos a anotar como punto en base en el programa, en el plan de trabajo de... Muy bien. Adelante, ¿Algo más, muchachos? Bien. Pues miren, este... sin otro asunto que tratar, este... si nos ponemos aquí para hacer la clausura continuando con el orden del día, este... siendo las 10 con 45 minutos del día miércoles 10 de octubre del 2018, damos por clausurada esta sesión de instalación de la Comisión Permanente de Educación, Cultura y festividades cívicas y esperando que los acuerdos que se hayan tomado en esta sesión sean de valiosa importancia y de trascendencia para nuestro pueblo. Muchísimas gracias, muchachos, y estamos a la hora. Gracias. Muchísimas gracias. Muy buenas.